Esto es Pancho Robles. Vamos a ver qué está pasando aquí en México con la Revolución de Cristo Rey. ¿Por qué no te rindes? Porque el Señor está conmigo. ¡Viva Cristo Rey! Síguenos o te mataremos. Mátame, bombón. Te matamos, moricón. ¡Vamos a matar a ustedes! ¡Lo tengo! ¡I dirty my sword! ¡Nos maté! ¡Estúpidos! ¡Váyanse a la infierno! ¡Biche bobón! ¡Viva Cristo Rey! ¡Pendejos! Encontré a este cabrón oculto en un cuarto vacío. Hoy es un mal día para usted, amigo. ¿Por qué? Porque te voy a fusilar. Adiós. Vamos a ir y vamos a salvar la vida de Juanito, ¿ok? Ok. Mucha gente aquí murieron. Ya más amostramos a menos planitar. ¡No es por Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Porquerida! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Torra! 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 ¡Va a matar eso, que nos pucha! ¡Va a su Cristo Rey! ¡Torra! Está bien Rey, está bien. Yo sé, sé que estás triste. Se murió mi joven, mi mejor amigo. Y nuestros soldados se salieron del mar y dispararon. Ahorita van a fusilar a Juanita y Nisito Sabana, antes que se la fusilen, ojalá que todo se viva. ¡Por Cristo Rey, que viva! ¡Por Cristo Rey, que viva! ¡Por Cristo Rey! 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 ¡Por Cristo Rey!